Bueno, de visita por aquí por el Estadio Latinoamericano, me encuentro con el Dr. Montesino y cada vez que ocurre esto, pues aprovecho para aprender un poco sobre el béisbol y esta parte que no es tan frecuente que se converse. Por eso te agradezco una vez más, Montes, conversar. Bueno, y quiero que hagamos énfasis hoy en lo que representa la talla para un pelotero desde la captación, a propósito de que en estos dos días se han estado siguiendo los principales talentos por scout en nuestro país. Háblame sobre esto. Desde el punto de vista médico, ¿cuánto influye la talla en el desarrollo de lo que puede ser después un pelotero de primer nivel? Para nosotros es muy importante que se tengan en cuenta todas las condiciones que pueden generar un proceso de definición para ser un talento. Y una de las causas, es decir, de las variables más importantes, según lo que nosotros hemos revisado en los últimos años, es el elemento talla. La talla, incluso en nuestro país se ha estudiado que tiene mucha relación con la fuerza de presión de las manos. Los niños de la población cubana que se han evaluado con este proceso, los más altos han tenido mayor fuerza de presión de la mano. Y esa fuerza de presión de la mano, de alguna manera, se ha traducido en los béisbolistas como mayor posibilidad es que la pelota viaja en mucho más distancia y que salga incluso con más velocidad. Eso para nosotros es un variable que hemos estado midiendo en los últimos 10 años en el equipo nacional a través de la dinamometría. Pero esta dinamometría y estos resultados de la dinamometría generalmente tienen una relación muy alta con la talla. Cuando se habla de este tipo de aspectos en la base, ¿la parte médica influye? Es decir, desde que se hacen las primeras captaciones ya están los médicos trabajando en eso. ¿Cómo se desarrolla eso en Cuba? Sí, bueno, regularmente las captaciones siempre las hicieron los técnicos en la búsqueda de talento y de alguna manera no estaba implícita la parte médica en un primer momento. Ahora, en la nueva estrategia biomédica psicológica y después del análisis que se hizo por todo el país, exigiendo las demandas para mejorar y fortalecer estos procesos, decidimos que ya a nivel de ese promedio, a nivel de provincia, los médicos pudieran participar no solo en el elemento de talento por las variables condicionantes, las capacidades condicionantes y determinantes para el vehículo, sino sencillamente en los aspectos biológicos. Porque, por ejemplo, estudiar en qué grado de desarrollo y de crecimiento tiene el niño cuando es cartado es fundamental porque así podemos saber de alguna manera hasta dónde va a llegar el niño desde el punto de vista biológico si no hay factores externos que puedan modificar eso. ¿Cuántos de cierto hay que los equipos que mejor le van en la serie nacional son los de mejor talla? Pues nosotros estamos haciendo ese estudio hace cinco temporadas. Cinco temporadas hemos seguido la inscripción en la talla de los equipos y hemos hecho un diagnóstico probabilístico de cómo quedarían esos equipos al final de la tabla cuando termine el campeonato. Lo hicimos por primera vez en el 2020 y fue exactamente como nosotros lo dijimos. Los equipos que más tallas, atletas con talla por encima del 1,80 centímetros tienen, generalmente quedan muy bien en la tabla de posición cuando termina la campaña con sus excepciones y con su debilación estándar, por supuesto. Porque, por ejemplo, hay equipos como Ciudad Abel, hay equipos como Las Tunas que no tienen una talla elevada y que son equipos que se han consolidado en los últimos 10 años muy bien jugando en béisbol y que, como quiera que sea, todavía arrastran un resultado. ¿Eso tiene que ver más con el talento de sus jugadores? Es decir, porque tienen habilidades superiores a otros que tengan más talla. El deporte es un deporte colectivo, pero que generalmente tiene una entrenabilidad individual que mientras que el individuo tenga posibilidades de mejorarla, va a tener un buen resultado después el colectivo. Hay muchos variables, muchos factores que adornan un resultado en game playboy. Pero de manera individual, por ejemplo, yo te voy a poner un dato. En un estudio que hicimos hace tres años en las grandes lías, pudimos ver que solo el 3.3% de los atletas de los 1.200 que jugaban ahí tenían menos de 1.80, mientras que la serie de nosotros andaba por los 50%. Es decir, la serie nuestra aborda una temática con relación a la talla de 50% los equipos y en la serie general tiene promedio de estatura por encima de 1.80. Los equipos que han tenido en los últimos años 20, 22, 23, 24 atletas con más de 1.80 han tenido mejores resultados. Y ahí estuvo Brahma, ahí está Matanza, ahí están los industriales. Incluso equipos que no han quedado muy bien, pero adornan en los 8 primeros, como es Pinar de Río, como es Santi Espíritu, como es Villagrán. Y, por ejemplo, hay un caso muy claro aquí en la serie nacional, que es la Isla de la Juventud, que ha tenido atletas por debajo de 15, menos 15 atletas solamente por encima de 1.80, que en los últimos años no ha podido tener un buen resultado. Y eso se relaciona, eso se correlaciona. Pero incluso Guantana, que no tuvo atletas por encima de 1.80 en unos años, en dos o tres años, cuando empezamos en el estudio, ya empezó a tener atletas, mayor cantidad de atletas por encima de 1.80, y ya se empezó a ver el resultado. Es decir, ¿en qué está ligada la talla? La talla está ligada con el rango factor a la defensa, hay mayor alcance cuando usted es más grande, mayor posibilidad de tener velocidad cíclica, es decir, desplazamiento tanto a la defensa como a la ofensiva, mayor fuerza de aprehensión de las manos y, por supuesto, sus cadenas musculares y sus fuerzas musculares son superiores a las de un individuo de menor tamaño, que no quiere decir que un individuo, por ejemplo, Alfredo Spiney, estuvo en el proceso de que no tenía la talla ideal para ser un jugador de gol, y se convirtió en un jugador. Hay excepciones que están dominando nuestro, pero incluso el Clásico Mundial, los últimos Clásicos Mundiales, nosotros, este último Clásico, mejoramos la talla con relación al último Clásico. Estos talentos que tenemos hoy a lo largo del país, tú que has estado siguiendo este proceso por años, ¿crees que en la medida que han ido pasando estos últimos tiempos, tenemos mejor talla o es similar? Yo creo que la talla ya ha mejorado en los últimos tres, cuatro años para los atletas que se incorporan. ¿Qué pasa? Que esta talla ha estado acompañada con la masa muscular, que también estaba escrita por posiciones junto con la composición corporal, y a veces esto no ha tenido o no ha estado bien correlacionado. Pero la talla me parece que ha mejorado. Los atletas nuevos que están llegando a las selecciones de todo el país, es decir, las selecciones provinciales, han mejorado su indicador de talla. De hecho, ya hay un grupo mayor de equipos que tienen, en la última serie, tallas por encima de los indicadores que habíamos tenido a principio del estudio. Muchísimas gracias, Montesinos. Material para más polémica. Usted sabe que a los aficionados no queda una arista que no se polemice. Así que gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias. Gracias.